Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y está lleno de amor. Pueblo, 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 tal vez en una esquina encuentres la sonrisa que el tiempo te robó. Pueblo, 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 refugio de inmigrantes que fueron los causantes de una raza mejor. Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y está lleno de amor. Un poco más de amor, para el que busca un apretón de manos, se necesita la palabra hermanos. Buen día amigos, Navidad, Jorjito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, maravilloso, maravilloso, aparte me encanta, Feliz Navidad para todos. Y bueno, los cambios, acá estamos desde el estudio mayor de FM Signos hoy. 92.5 FM. Sí señor, sí señor, con un operador. En la ciudad de Munro, porque esto es una ciudad. Sí señor, en la ciudad de Munro con un operador. Ah, que se las trae. Hoy se las trae. Sí, sí, hoy lo tenemos a Marcelito. Hoy lo tenemos a Canario. Sí, está el Canario Rebocio. Sí, sí. Qué grande, bueno. Es una maravilla esto. Así que, bueno, uno dice, che, es la hora del almuerzo del día de Navidad. No debe haber nadie del otro lado. No te creas. Pero mira, con que haya uno, Guillermo, vamos a tratar de hacer el mejor programa del año. Totalmente. Para ese que nos está escuchando. Totalmente. Y aparte que hoy es un día muy especial para nuestro programa. Empieza la semana especial. Sí, bueno. 15 días especiales. 15 días especiales. No, no, vienen unos días lindos. Realmente, bueno, el próximo programa, el primero, vamos a salir con un programa grabado. O mejor dicho, una repetición de un programa. Más o menos creemos que es uno de los mejorcitos que tuvimos en el año. Y hoy, hoy se festeja, o no se festeja, hoy cumplimos 200 programas al aire. Realmente, vamos a hacer el festejo este el día 8, el 8 de enero. No lo vamos a hacer hoy porque queremos traer algunos invitados. Es una lástima que Francisco dijo que no puede venir. Bueno. Porque esto es un milagro. Es un milagro. Realmente llegar a 200 programas. Sí, 200 programas es un milagro. En Radio Signo. Yo te digo, no sabés que hice una pequeña reseña que después la vamos a contar un poquito de cómo fueron estos 3 años y 9 meses que llevamos en la radio. Sí, hoy el homenajeado es Guillermo López. No, no, no. Hoy el homenajeado es algo ha cambiado en la historia. Bueno, está bien, sí. No, no, no. Sí, el personaje es el programa. No, sí, totalmente. Sí, nosotros somos dos payasos. Somos... Incorregible que no... No, no, no nos va a cambiar nadie. No nos va a cambiar nadie. Pero, ¿no sabés qué pasa? Que vamos a tratar de empezar a hacer algo. Y normalmente nosotros cuando empezamos a la mediodía, digamos, ¿no? Siempre te hago esta misma pregunta. Y quiero saber, porque hoy estoy más interesado que nunca. Jorge, ¿quién se toma hoy el aceite de ricino para que nosotros suframos esas consecuencias? Mira, justo estábamos hablando de impresentables. Pero, bueno, pero no voy a tirar el nombre así de entrada, porque viste que a mí me gusta, yo soy muy elíptico. Hay que llevarlo a la mediodía. Entonces empiezo, claro, empiezo a dar vueltas por un lado, por el otro. Y, bueno, hoy empezamos hablando de las noticias. ¿Noticias? Sí, sí. Uno ve las noticias, cuando vos compras, si te compras todos los diarios un día, te vas a dar cuenta que las primeras planas de los diarios son prácticamente iguales. Todas dicen más o menos lo mismo. Los diarios van cambiando a medida que uno va pasando las páginas. Correcto. Y la mayoría de las personas leen diario, aunque sea en forma digital, los van leyendo. Yo, la verdad, sinceramente me conformo con que los lean. Pero sé que la mayoría de la gente no sabe leer el diario. Una cosa es leer el diario y otra es saber leer el diario. La mayoría de la gente no sabe que las notas se ubican según la estructura del diario y cómo piensa el diario. La gente no sabe que es un copete, no sabe que es una nota editorial, no sabe que es una bajada de línea, no sabe un montón de cosas. Y todo tiene que ver con la importancia de la nota, con la importancia que el diario le da a esa nota, si la ponen contra tapa, si la ponen tapa, si la ponen segunda hoja del lado derecho o izquierdo. Todo tiene que ver con todo. Y aparte, está tu libre interpretación. Es esa interpretación que vos estás haciendo de la noticia. Esta semana apareció una noticia que, bueno, en apariencia era de segundo orden. Estaba ya por la página 4, la 5, no tenía unas letras muy rimbombantes. Después algunos canales de radio y algunos canales de televisión y algunas emisoras de radio se hicieron eco de esta noticia. Y para mí es una de las noticias más graves y más importantes que hemos tenido, y te diría que en los últimos meses. ¿Por qué? Porque esta noticia puede llegar a marcar el futuro de los cuatro años del país. Y vos me decís, ¿cómo puede ser? ¿Tan importante es? Sí, tan importante es. Tan importante es. Porque una vez más, cometiendo una travesura de las que ya nos tiene acostumbrado el Consejo de la Magistratura, discúlpenme por el uso salvaje de la ironía, pero antes que nada yo le quiero preguntar a mis oyentes, que yo sé que a esta hora están despiertos, pese a que anoche por ahí se mandaron alguna libación medio extraña. Es que no sé si no sería necesario que tengan alguna copita de más para poder... Sí, es mejor, es mejor. Pero yo les pregunto, ¿qué suponen que estaría yo persiguiendo si en una supuesta intervención quirúrgica de corazón para mi adorada suegra yo contrato a un muy prolijo carnicero? ¿Cómo, cómo, cómo? Claro. Si yo contrato a un carnicero para que opere a mi suegra, dé un problema en el corazón. Evidentemente yo estoy persiguiendo, tengo algún fin medio sucio. Sí. Evidentemente yo lo estoy alquilando a este pobre carnicero para que haga un trabajo sucio. Un trabajo para el que no está preparado. No hay ninguna duda. Bueno, ya te decía, una vez más el Consejo de la Magistratura eligió al doctor, y ahí va el nombre del impresentable y mediocre. El doctor Laureano Durán. Y yo no lo tildo de mediocre, porque el señor Laureano Durán, él, el Consejo de la Magistratura, todos los profesores que tuvo en la facultad, todos los tipos que han trabajado con él, todos saben que él es un mediocre. Porque sus notas son mediocres, porque nunca pudo pasar de escribiente cada vez que intentó subir un escalón en su propio juzgado y salir de su nicho de escribiente, no pudo hacerlo por concurso, porque sus notas eran debajo de la mitad. Pero, lógicamente, ya hablamos en otro programa de los alquimistas y el Consejo de la Magistratura hace alquimia, y logra que este tipo, este sujeto, se haga cargo del juzgado federal número uno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, te sacaste el loto, Laureano, el mismo día te sacaste el loto, el kini. Lógicamente que esto te va a costar algo, y seguro que va a ser caro, porque da la casualidad también que el juzgado federal número uno de la provincia de Buenos Aires, es el juzgado que tiene competencia en la justicia electoral. Y el año que viene hay elecciones, y el 40% del padrón de esas elecciones están en la provincia de Buenos Aires. Para que la gente entienda un poco, porque hay gente que dice este tipo de esparrama, estiércol por todos lados, pero no nos explica nada. Para que ustedes entiendan, si el día de mañana hay olor a podrido en las elecciones, hay olor a fraude, como pasaba hace un siglo atrás, que todas las elecciones a nivel nacional estaban teñidas de fraude. Si hay una denuncia de fraude, el que va a decir si hubo fraude o no, es el amigo Laureano. Mira vos. Entonces, lo hicieron, ¿cómo hicieron para nombrarlo? Muy simple, como siempre, el trámite express. Se hizo famosa otra vez la galletita de Terrabusi. En un trámite express, el muchacho este fue nombrado el juez en el juzgado número uno. Aparte en un trámite totalmente plagado de vicios, totalmente. Lo busques por donde lo busques, es anticonstitucional, es antirreglamentario, es ilegal, es absolutamente todos los antis que se te ocurran. Imagínense los ribetes de escándalo que tiene este semejante nombramiento, que este tipo que hasta la semana pasada era escribiente y no había podido llegar a ser secretario nunca, por lo escuálido, ya les dije, de sus calificaciones, hoy el juez es el juez del juzgado más importante de la provincia. Por eso le hablé de la importancia de la noticia. Nadie contrata a un leal totalmente inexperto como el amigo Laureano si no tiene una intención escondida. Hay olor a podrido. Las nubes de la palabra fraude están oscureciendo otra vez el cielo de la República, pese a que hoy es un día diáfano. Bueno, acepto que hoy es más difícil llevar a cabo un fraude que hace unos años atrás. Pero así todo, estemos atentos, estemos despiertos, les pido por favor que se despierten. Hay muchos que no quieren resignarse a perder el poder, precisamente por el miedo que tienen a perder después su libertad. Gracias.